¿Cuándo mentí, Juanjo? Todas las historias que contamos con Mercedes son ciertas. No entiendo por qué. ¿Qué? ¿Te están dudando de las que te estás contando? Sí, están dudando de una cosa realmente de muy mala educación. No, mirá que yo me reentusiamo con las historias. Pero son todas verdades. ¿Cómo van a ser? ¿De dónde saco yo los videos para graficar lo que estoy contando? ¿Cómo pueden ser mentiras? No me hagan sentir mal, chicos. Estoy sensible. Es por la edad. Es por la edad. ¿Y hoy? Y hoy nos vamos a... Vamos a entrar en una... No, no esta semana. Pero vamos a entrar en una seguidilla de templos. Ya hemos visto algunos templos. Ah, hemos. Sí, con una historia atrás. Que hay algunos templos que son sumamente raros y sobre todo antiquísimos. Como este, nos vamos a ir a un lugar que reúne un misterio tremendo, que es Cambodia, la selva camboyana o la selva de Vietnam. Y hasta este templo, que tiene casi mil años, tiene 838 años. Pero lo más llamativo de este lugar es que está devorado por la naturaleza. Oh, que está escondido ahí. No, no. La naturaleza lo ha tomado. Ah, no. Mirá. Lo ha tomado la naturaleza. Es una enorme fortaleza de Sien Rep en Camboya. Permaneció en construcción durante más de medio siglo y en ocasiones albergó cerca de, escuchá, 100.000 personas por día. ¿Escuchó el número? Entre habitantes y visitantes. Pero con el correr de los años, este lugar quedó abandonado y como podemos ver, la naturaleza avanzó sin piedad. Por fortuna, se decidió conservar los detalles de este proceso que se convirtió en su principal potencial turístico. En el año 1186, por orden del rey Yemer Jaivarán VII, en esta zona del actual territorio de Camboya, se inició la construcción de este templo que se llama Taprom, que originalmente se llamó Rajaviara. El objetivo de este rey era abrir un monasterio budista, Mahayana, que al mismo tiempo se utilizara como una zona residencial y un centro de aprendizaje dedicado a su madre. Finalmente, la estructura principal de este lugar quedó lista a comienzos del siglo XIII y el templo se pobló. Según los registros, llegó a tener 12.500 residentes, es decir, 12.500 personas que vivían en el templo. Y al recibir la visita de otras 80.000 personas responsables de trabajar en el lugar, para que los habitantes puedan acceder a los servicios y suministros necesarios. Debido a la importancia de este lugar, las familias más adineradas de Camboya también lo utilizaron como fortaleza. Es por eso que se estima que en la época de mayor esplendor, este templo de Taprom almacenó 500 kilogramos de oro, 40.000 perlas y toneladas de piedras preciosas. Y a pesar de que todas las señales del progreso que el templo demostró en sus expansiones realizadas hasta finales del siglo XIII, durante las siguientes décadas, entró en un periodo de decadencia que alcanzó su punto más grave tras la caída del imperio de este rey, por supuesto. La historia confirma que los últimos habitantes del templo se marcharon durante el siglo XV. Luego, las instalaciones quedaron en completo abandono y la naturaleza avanzó sobre cada construcción de la zona urbana que cubría una superficie de, escuche, 650.000 metros cuadrados. De esta manera, gracias al clima tropical de Camboya y las especies de árboles que crecen en el país... Mirá cómo se ve todo... Ay, no, mirá esas ramas y toda la vegetación arriba. Tremendo, tremendo, tremendo. Bueno, quedaron, como decíamos, veíamos recién, bajo ramas, troncos y raíces. Sí, que se convirtieron en los protagonistas de este paisaje. Es declarado por la UNESCO, decidió incorporarlo al templo Taprom en su lista de patrimonio mundial y desde entonces la popularidad es cada vez más alta, digamos. Sí, la gente quiere ver eso. A mí me encantaría conocerlo. Sí, a mí también. A mí me gustaría conocer Camboya y Vietnam. Mirá, mirá, mirá qué increíble. Ah, tremendo. Toda esa ramificación, ahí como atrapó esa parte del templo. ¡Guau! Hermoso, 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 hermoso. Lugares que en lo personal me despierta mucho misterio. Camboya y Vietnam. Sí, sí, ¿no? Sí. Sobre todo la parte selvática, por supuesto, ¿no? Y la cultura en sí. Me gustó lo que trajiste hoy. Ay, bueno, me voy. Tengo una tristeza. ¿Y por qué estás tan triste? Porque me tengo que ir. Ah. ¿Qué queremos? Bueno. Sí. No sé si querés armamos algo, improvisamos con la productora. No, no hace falta. Ya está. No les quiero complicar la existencia. Ah, qué amoroso. Sí, sí. No les quiero complicar la vida. Bueno, sí, qué atento. Qué atento. Que tenga un hermoso fin de semana. Muchas gracias. Vas a vivir en Merlo. Sí, me voy a Merlo. La disfruta y camine por el río, que es muy lindo. Caminar por ahí, subir, estar en las montañitas. Estoy ahí entre Merlo o irme un poco más allá, tipo Costa Atlántica. Por ejemplo, Estados Unidos, Miami. Eso. Y voy un poco más allá. Estoy viendo. Estoy analizando la situación. Entre Merlo y Miami, yo le recomiendo Miami. ¿Sí? O sea, es un poco más lindo que Merlo. Tiene algunas cosas que Merlo no tiene, pero... No sé. No sé. Lo tendríamos que discutir. Lo que usted va a encontrar en Merlo, no lo va a encontrar en Miami. Ah, 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 ah.